hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que muy muy bien espero que todos se encuentren excelente disfrutando de un hermoso día el día de hoy amigos les saluda nada más y nada menos el mismísimo papirrique 86 para que no me conozca bienvenidos sean al canal amigos el día de hoy estamos acá listos para grabarles un vídeo más y como pueden ver improvisamos cualquier lugar para para grabarles la verdad que así lo es este el día de hoy estaba acomodando las herramientas y les vamos a grabar desde acá porque éste se nos viene un partido y este pues quise grabar para platicar un poquito acerca de qué les parece si damos inicio de una vez así es amigos este jueves se nos viene un partido a los ángeles football club muy muy importante es un partido este correspondiente a la conca champions este torneo en el cual bueno ya es nuestra segunda vez la cual este vamos a participar la vez pasada a pesar de que fue nuestra primera vez no nos fue de nada mal la verdad creo que fue muy positiva llegando ahí hasta la final con muy buenos partidos jugados ganados y bueno ahí en la final no la ganan justamente en las últimas instancias pero bueno este fue bastante apretado el partido así es que me dejó muy buen sabor de boca a los ángeles football club en dicho torneo creo que esta va a ser la chida creo que esta va a ser la buena y bueno este primero que nada vamos a estar viendo paso por paso verdad como por ejemplo ahí viene el primer partido ronda de 16 el primero de dos claro que sí en costa rica contra liga deportiva la juanense que trae el día deportiva la juanense amigos pues la verdad que sigo muy poco en la liga costarricense les voy a ser honesto pero estuve viendo los últimos partidos de la la juanense no todos los partidos no todo el partido completo pero los resultados y bueno o sea los highlights y bueno son un buen equipo muy bien paradito jugando muy bien la ventaja que tienen ellos es de que ya es su ya tienen 11 partidos jugados en su liga ya es un equipo que ya viene a ritmo más sin embargo los ángeles football club sabemos que acabamos de iniciar nuestra temporada que bueno justamente este sábado la iniciamos con un triunfo fue muy positivo cree ese la verdad de ese triunfo yo me expectaba más yo estuve ahí mirando el partido lo observé y creo que estuvo para más íbamos ganando tres goles contra cero cuando cae el 4 que nos lo invalidaron yo creí que realmente íbamos a quedar 5-0 pero no fue así porque bueno nuestro equipo no es que ya bajó las manos pero tampoco fue que subió intensidad simplemente quedó así como que nos confiamos pensamos que eventualmente iba a caer el cuarto y el quinto y no fue así nos anotaron dos pero bueno como les digo ganamos que es muy positivo es nuestra sexta temporada en la cual participamos en la liga mls cinco inicios y cinco triunfos muy positivos para nuestro equipo creo que llegamos de ese lado muy optimistas como les digo somos los actuales campeones de la mls y bueno en el torneo pasado no nos fue de nada mal pero bueno el fútbol es cada partido tras partido hay que enfrentar un equipo de alajualense como les digo que viene muy a ritmo viene jugando muy bien y van a aprovechar su localía esta es una ronda de dos bueno primero vamos a costa rica el jueves después regresamos a casa si bien recuerdo no sé si ustedes recuerdan este la vez pasada que participamos en esta liga nuestro primer partido fuimos a león ahí éramos completamente novatos en un partido en un en un torneo internacional llegamos a león la verdad todos teníamos como esa espinita que era lo que iba a pasar verdad en un entorno internacional en una cancha completamente nueva este con gente muy diferente una hinchada que estaba alentando al equipo contrario 100% y que bueno ahí vas a ser minoría y bueno creo que pasó lo que tenía que pasar nos ganaron dos goles contra cero y bueno bien se dice que en el fútbol el 2-0 es el marcador más engañoso yo sabía yo dije cuando lleguemos a los ángeles le vamos a sacar un 2-0 y vamos a pasar a o sea se va a alargar y va a haber penales y demás pero la verdad que los ángeles fútbol club sacó la casta en ese partido los recibimos acá en los ángeles y en un partidazo que todos dieron y quedamos tres goles contra cero pasamos al siguiente partido eliminamos a otro de los grandes de la liga mx como no es el cruz azul pasamos contra el américa y no sé si recuerdan este que íbamos en desventaja un gol por cero contra el américa en el primer tiempo se termina el primer tiempo y salen se caldean los ánimos el piojo sale enojado esto y lo otro y ese partido yo lo disfruté con la intensidad y empieza el segundo tiempo y con un carlitos vela bien afinado que nada más leanle los labios después del segundo gol y díganme qué es lo que dice en la celebración y bueno les ganamos tres goles contra uno vamos a la final contra un tigres que es un equipo ya muy experimentado especialmente en estos tipos en este tipo de torneos y han participado innominablemente y bueno nos ganan ese partido como les digo muy apretado también no fue que nos sacaron mucha ventaja pero bueno me dejó muy buen sabor de boca la verdad que esa final aunque la perdimos como les digo muy apretada yo no la sentí como un triunfo tampoco pero tampoco fue de que me fui súper enojado la verdad que yo le di mucho crédito a nuestro equipo porque a pesar de que iniciamos con un 2-0 llegamos hasta la final y vaya que la luchamos puntito para los ángeles fútbol club y bueno pero ya me fui tal vez un poquito muy largo verdad vamos a regresarnos porque tenemos este partido muy importante como les digo pasito pasito suave suavecito gozando y vamos a ir contra un alajualense que es uno de los chidos de costa rica sabemos que ahí el entre el alajualense alajualense y el zaprisa son los chidos los que los manda más de ahí de costa rica así es que va a ser va a ser un buen partido vamos de visitante vamos a ver cómo nos reciben porque recuerdan aquella vez que león preparó toda una fiesta para recibirnos este quién sabe cómo lo vayan a hacer ellos pero bueno este de igual manera creo que va a ser una gran fiesta tanto allá como acá hay que disfrutar partido tras partido porque así es lo bonito del fútbol creo que ahí le sacamos una ligera ventaja tal vez por las individualidades que tenemos no sea carlitos vela este poco lubuanga este no sé qué digo de nuestro defensa georgio que lini no que o sea es un son individualidades que son muy marcantes que pesan mucho en un en un equipo pero también puede ser contraproducente porque si el alajualense se pone no sé la mentalidad de un necaxa de los 90 que al ver equipos así se motivaba y se iba con todo es es lo bonito del fútbol por eso yo a mí amo este deporte amigos pero como les digo este yo realmente creo sinceramente que si hay un equipo para representar la área de la concacaf en este mundial de clubes que viene son los ángeles popo club tal vez lo digo porque le vaya lo digo desde este lado pero tal vez muchos de ustedes me darán la razón pero hay que disfrutar del fútbol amigos el jueves hito contra el liga deportiva alajualense disfruten la bandota de alajualense que lo están viendo y nosotros también como de que no toda la bandota angelina muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más un nuevo vídeo de papi ricky 86 recuerden si les gustó el vídeo denle su buen like suscríbanse al canal suscríbanse no suscríbanse al canal y piquen en la campanita para que cada que yo suba un vídeo les llegue la notificación y en donde estén y a la hora es a la hora que sea disfruten de los vídeos más guay más cool más bacanos más chicos amigos les saludos amigos su carnal papi ricky ochenta y seis y 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